Hola gente, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo Y pues hoy os voy a enseñar mi Titanic Parte 4 o 5 creo Bueno, luego mirad Que parte es Y bueno, ya llevamos Como veis en pantalla De la parte de esta 3 Ya, me falta una creo Y pues, el exterior La decoración y ya terminó El Titanic, ¿vale? Igual, puede ser que hago una mini película Igual Y bueno, vamos a empezar Aquí, en este piso Aquí, vale Aquí es un pasillo normal, pero Lo he hecho así Bueno, lo ha hecho el supermigo así Y pues, llevar aquí Y luego ir a otro piso, ¿vale? Y luego, voy por aquí Voy por aquí Paso y nos encontramos con esto, ¿vale? Que está en medio Todo Vale Y nos encontramos con la escalera principal ¿Vale? Que aún sigue O sea, mira Mira todo Ya hay demasiada escalera Y luego, la segunda clase Distinta, como siempre Que es una cama Y pues, lo ha enviado Así va ya a veces Hasta aquí Y por aquí también O sea, ¿vale? Y aquí en el final Como no había tanto sitio Pues, ahí los cojo Y luego Aquí en un comedor ¿Vale? Así Normalito Luego os enseño por fuera Que es súper largo Porque mira Y bueno Aquí sin Sin que tape La Las puertas ¿Vale? O sea, ni una puerta Está así O sea, no están puestos en medio Y bueno Los comedores Y luego por aquí La escalera Secundaria Que se acaba ya Creo Sí Porque ya está así Y se acaba Y bueno Así Como si fuera Decoración Y aquí Para jugar A A esto ¿Cómo se llama? A JT ¿Se creó? No sé Eh A Casino Casino Que no me acordaba Y por aquí Hay dos entradas Dos entradas ¿Vale? Lo enseño Y por aquí Esto Otro comedor ¿Vale? Así no era Pero es que Lo he tenido que hacer Muy pequeño Porque No me entraba ¿Vale? Y por la decoración Y por la decoración Como así Por delante Uno 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 Y ahí ¿Vale? Y por ahí Dos entradas Por el lado Y por aquí Y por aquí Es que Es que es Larguísimo Esto Y así Acaba Es que Larguísimo Cuando 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 Paso Un segundo Y voy a ver Cuánto Tarda ¿Vale? 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 Será mucho Pero eso Lo hay Otro día O luego Y bueno Pues Suena el titán Y aquí He hecho un cambio Porque he visto Que Os acordáis Cuando enseñé esto Que aquí Había una de estas Puedo cambiar Porque así No había De ahí Tú 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 Y Yo he cambiado Esto Porque Yo digo No es obligatorio Entrar al comedor O estar a las personas Y entrar a la Divería Yo lo que he hecho Es distinto Bueno Es igual Pero Lo he cambiado Esto Lo que he hecho Es Poner aquí Una puerta Y aquí otra Y entrar Y por aquí Hay más Hueco ¿Vale? Más Sitio Bueno Que Puede hacerlo Hasta aquí ¿Vale? Ahí Y esto Y por otro lado También Ahí Y por aquí Si quedaría esto Y bueno Esta vez No voy a hacer Lo de titanio Que siempre hago Pero os lo voy a mostrar Por fuera Vale Como quedaría Ahí Solo me queda un piso El exterior Y la decoración Y ya está Mira O sea Es que Todo esto No se separa O sea Es todo junto Ahí Y bueno Hasta aquí Yo quedaría El video Vierto o no Porque Dice que tengo que hacer Una webcam Mira Creo que ha empezado El día Y ha terminado De noche Espero que os haya gustado El video Y que Y que os compartáis Con vuestros amigos Y deis like Y suscribiros Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós